¿Qué tal mi gente? Bueno, he visto un vídeo de no hace mucho tiempo en el cual Concha Calleja después de haber estado diciendo sobre Key Middleton que había sufrido, bueno, una especie de coma, inducido y una serie de cosas que al final no las ha podido demostrar, que las veríamos con el tiempo, no ha podido verlo. Pero en los últimos días ha estado en Telecinco de nuevo, eso sí, no ha hablado de este asunto y ha dejado correr un túpido velo. Pensé a que ella sacó músculo la semana siguiente después del desmentido de Buckingham Palace diciendo que no era verdad lo del coma inducido y que era increíble el amarillismo que estaba viendo en España. Y en la semana siguiente pues Concha Calleja en vez de decir, oye, que me he confundido, que mi información a lo mejor no es, dijo que no, que ya saldría y al final no ha salido. Pero es que ahora estamos hablando de que Concha Calleja reaparece de nuevo, insisto, el vídeo es de hace un mes, periodista digital, y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho. Habla de posible adicación del rey Carlos III. Mi gente, si os parece, comenzamos. Bueno mi gente, para los que me seguís de forma habitual, ¿vale? Se me ha topeado la cámara, ya llegará, en teoría llega mañana, o sea, 24 horas. Para mí estaría flipando si llega mañana, la verdad. Y bueno, ahora, no sé, a lo mejor gusta más este formato. La cámara es bastante deprimente, es la que tiene el portátil, con lo cual, pero bueno, está bastante bien. Lo importante es el contenido. Vamos a ello, a esta entrevista en Periodista Digital. Seguramente, si estáis viendo este vídeo y estáis viendo un poco borrosa, es porque Periodista Digital no suele dejar que reaccionemos. Entonces, bueno, tendré que poner un poco borroso, pero lo importante es que escuchemos a Concha Calleja reaparece, ¿vale? Ya hay confirmación, Kate Middleton tiene cáncer. Ella misma lo ha anunciado hace tan solo unos días, en un vídeo, en primera persona, y bueno, escrito supuestamente por ella. Nosotros aquí, en Palacio Digital, hemos ido contando la evolución de la salud de la princesa de Gales, incluso contradiciendo comunicados oficiales de Kensington o a la propia BBC. Y todo esto lo ha hecho Concha Calleja. Oye, anda que le van a robar el bolso, ¿eh? La ha dejado detrás, ¿eh? ¿Lo veis? No le van a robar el bolso, ¿eh? Hola, buenas, buenas a todos. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de... Sí, realmente, a ver, lo que ahora en este momento sabemos es que el comunicado se iba a dar, había la rumorología de que se iba a dar entre el lunes y miércoles de esta semana pasada, y finalmente se dio el viernes. Pero sí que fue el miércoles cuando se grabó la BBC, que es quien se dijo que iba a dar ese comunicado, lo que hizo fue desplazarse al Palacio de Binsor, al Casillo de Binsor, y allí se grabó, realmente hubo una especie de acuerdo, es por escrito, de confidencialidad, y por eso no se dijo absolutamente nada. Entonces, se emitió el viernes por varios motivos. El motivo oficial, el que han dicho, es que el viernes era el día que podían hablar ellos también con sus hijos, y así evitaban y tenían todo el fin de semana, que es su lógica. Y luego, por otro lado, es verdad que cuando se dan, según qué comunicados, que se hacen públicos, muchas veces se dan el viernes, porque el fin de semana, pues siempre hay menos, aunque ha habido toda la repercusión del mundo, porque todo el mundo estábamos esperando. Sí, a ver, todo lo que tenga que ver con la Casa Real británica va a tener repercusión, pero sí que es verdad que hay menos periodistas trabajando, que hay menos información, y que al final, al lunes, pues llega todo un poco más tranquilo, ¿no? Que se dijese algo de Kate Middleton, pero siempre se suele dar porque el fin de semana hay menos periodistas, hay menos eco. Entonces, cuando llega el lunes, la cuestión ya llega mucho más calmada. Ese es otro de los motivos por los cuales se escoge el viernes. Bueno, pues estamos en directo, aquí en Periodista Digital. Vamos a repasar cronológicamente los últimos meses, y sobre todo, vamos al lío. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, vamos al lío, a ver qué va a pasar a partir de ahora entre Kate Middleton y esta información que trae Concha Calleja, que ya os digo, ha estado en fiesta esta semana, y lo que no me ha gustado es que, bueno, elude aquel tema, elude el tema de lo que en teoría tenía Kate Middleton, que con el tiempo lo íbamos a ver, y al final era un cáncer. O sea, no se ha pronunciado. Me ha parecido bastante feo porque, oye, uno cuando comete un error, no pasa nada. Si ella no tiene la culpa, ella ha tenido su información, y ella no tiene la culpa de que esta información, pues no fuera a verar. Ya está, era una fuente cercana. Si era una fuente del entorno, si ha fallado, si a todos nos ha pasado alguna vez, si no pasa nada. O sea, es verdad que yo no me hubiera arriesgado ante esta exclusiva, porque era una exclusiva mundial. Bueno, diciendo algo que es bastante grave, ¿no? Un coma inducido. Yo no me hubiera arriesgado, por muy cercano que fuera en el entorno, porque al final ha quedado mal. Lo va a pasar a partir de ahora en la corona británica. Pero bueno, vamos allá porque habla de posible adicación del rey Carlos III. Mánica, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Cierto, porque esa es la gran pregunta. Pues mira, Marían, es un momento de excepcionalidad, está clarísimo, de gran excepcionalidad. Donde hay una incertidumbre, que además tenemos al rey, que no va a estar, que no va a estar de momento. Tenemos a la princesa de Gales, que tampoco va a estar de momento. Y tenemos al príncipe de Gales, que va a estar muy poco. Con lo cual ahí se plantea un problema, o se puede plantear un problema a corto o largo plazo, con repercusiones que además son repercusiones institucionales. Es decir, esto tiene, lógicamente, repercusiones a nivel político, a nivel económico. Porque estamos hablando de una institución que es la más... Sí, bueno, habéis visto, ¿no? Con la guerra de Ucrania, en fin, han subido todos los precios, esto, lo otro. Aquí somos una cadena. Y todo lo que tenga que afectar a una institución importante, como en este caso la monarquía inglesa, afecta incluso a, bueno, a lo que es la bolsa, a la economía, al PIB, a las inversiones. O sea, eso está claro, ¿no? La más rica, la monarquía más rica que hay en el mundo. Con lo cual ahí tenemos la posibilidad. Se habla de una posible abdicación del rey, esto podría ser una posibilidad, pero por supuesto mucho antes vendría lo que es la regencia. Que para eso está la ley de regencia, para que se utilice en momentos así. De momento no se está haciendo... La ley de regencia, os recuerdo que es una especie de sustitución que haría y que sería el príncipe William rey durante un tiempo, pero sería un rey de baja un poco, ¿no? Un poco de anticiparse durante el tiempo que esté de baja el rey Carlos y él sería el rey mientras, ¿vale? Pero digamos que no sería una abdicación en un principio, aunque ahora lo va a decir ella, ¿vale? En fin. Aunque en efecto sí, es decir, el rey no está asistiendo a la mayoría de funciones o eventos que aunque se deja ver de vez en cuando, pero no está físicamente en muchos eventos y es Camila la que en este momento es la cabeza más visible de la monarquía. ¿Qué nos lo iba a decir además? ¿Qué nos lo iba a decir? ¿Qué nos lo iba a decir? ¿Qué nos lo iba a decir? Hace ni a ellos, ni a nosotros, ni al mundo. Solo hay que remontarse... No te digo ya hace un montón de años cuando... No, no, simplemente hace año y medio cuando estaba la reina viva, o hace dos años, la reina Isabel II, que ha pasado, bueno, estaba en un escalón entre el rey Carlos, el príncipe, en fin, ella era pues la, entre comillas, princesa consorte, no se imaginaron. Nada. Camila se la veía como la otra, la tercera, no, te hablo de mucho más reciente, incluso ya estando casados, es decir, que Camila no pudo utilizar el título de princesa de Gales siéndolo, utilizaba duquesa de Cormayes cuando legalmente era también princesa de Gales y en cambio ahora es la reina, que está haciendo su papel muy bien, también hay que decirlo. Concha, aprovecho para decir que si alguien que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta podemos interactuar y Concha se lo responde todo. Concha, luego vamos a desarrollar, pero estamos ante la... todo, todo, Concha se lo responde todo. Concha responde lo que pueda y lo que sepa, que también esa etiqueta de lo sabe todo, no, yo hasta donde llego, hasta donde llego. Bueno, me gustaría que comentase aquello, aquello de cómo ha inducido. Hasta el momento he de decir, bueno, ya sé que no te gusta tirarte flores, pero lo hago yo, ya lo hago yo por ti, que no has fallado absolutamente en nada y no ha sido fácil. Estamos, luego iremos desarrollando, estamos ante la mayor crisis de la corona británica hasta el momento. Hay dos anuncios de cáncer de las dos personas ahora mismo, el rey por supuesto es la más importante, la princesa de Gales es la más querida. ¿Cómo van a hacer ahora? O sea, Camila, que quién lo iba a decir, es la que está sustentando todo. El príncipe Harry ahora mismo alcanza un papel muy importante, más de lo que a ellos les gustaría. Cuéntanos qué va a pasar. Claro, es que lo estás diciendo, tenemos a dos miembros de alto rango, fuera de cobertura en este momento, fuera de ese escenario. Total, total. Y por un lado, uno de los miembros es el jefe del Estado, que esto no lo podemos olvidar. Porque también es cierto que con todo el revuelo que ha habido antes del comunicado con Kate y después del comunicado, nos hemos olvidado que el jefe del Estado, quiero decir, está en estos momentos recibiendo un tratamiento médico y no lo tenemos como cabeza visible. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que retomar también, no se ha dicho que cáncer padece, como tampoco se ha dicho que tratamiento está recibiendo. Y eso es importante para ver lo que me comentabas antes de cara al futuro. Y tenemos a la princesa de Gales, a Kate Middleton. Claro, es que ese es otro tema. Desconocemos el periodo y esto es una incertidumbre para la bolsa, para las consecuencias políticas de las que hablaba en el principio de este vídeo con Chacalleja. El hecho de tener la incertidumbre, de no saber qué tiempo va a estar de baja, es casi peor que decir, oye, el tratamiento quizás dure seis meses, que luego se alarga siete u ocho. No pasa nada. Pero esa incertidumbre creo que es muy, muy, muy mala. Es el miembro mejor valorado que tiene la monarquía británica en este momento. Es la mejor famagoza de todos los miembros vivos de la familia real en este momento. Y parte de la monarquía y la institución lo saben, depende del matrimonio de Kate Middleton y Guillermo. Guillermo es el, obviamente... Total, total, total. O sea, después de todo lo que ha sucedido en los últimos años, creo que Guillermo está en una buena posición. Creo que ha elegido una chica estupenda que la gente a Kate la quiere muchísimo. Y el hecho de que, bueno, esto se pudiera terminar, ya sea por... no queramos que no, por supuesto, que le pase algo a Kate Middleton, o que haya una tercera en discordia, se habla de Rose Hamburie, bueno, sería terrible, ¿no? Realmente es el heredero, pero también es una persona que ha demostrado que tiene una personalidad más insegura y que necesita muchísimo más de lo que pensamos de Kate Middleton. El país también necesita de Kate Middleton, con lo cual ahora mismo tienen una crisis que tienen que ver cómo resuelven, que me consta que están teniendo reuniones extraordinarias día sí día también, porque esto no es fácil de solucionar. No es fácil. De momento, y como una medida también extraordinaria, se está haciendo sobre la marcha, que es algo que la Casa Real es muy raro en ellos, porque ellos dependen de la imagen, normalmente no dejan nada al azar, y ahora estos últimos meses estamos viendo que están yendo un poco sobre la marcha. Piensa que ha pasado mucho en este año y medio, o sea, han pasado muchísimo, incluidos todos los británicos y por ende el mundo entero, porque es una monarquía que afecta a nivel político, pero también a nivel económico a muchos países, no solamente a Gran Bretaña. Y hemos visto, pues desde que muere la reina, que la reina era una pieza de estabilidad. O sea, los monárquicos querían a su reina, pero quería también la tranquilidad que les aportaba la figura, la estabilidad que les daba la reina. Como que con ella no les iba a pasar nada. Ahora mismo esa estabilidad tiembla. Porque si esa estabilidad es la figura de Camila... Es que estamos todavía con que el rey todavía se estaba ganando, esa credibilidad, ese buen hacer... Claro, es que casi no le había dado tiempo a saborear después de más de 70 años, 73 años creo que fue cuando se le nombró rey, ¿no? De saborear o de llegar a probar las mieles del reinado, ¿no? Después se anuncia también, pues te estoy diciendo por pasos todo lo que ha ido pasando, se anuncia también que Sarah Ferguson tiene un cáncer. Después vuelve a retomarse nuevamente porque surgen nuevos datos, nuevos documentos del príncipe Andrés, que recordemos que eso es muy importante porque hasta la reina le quitó su papel institucional, a su ojito derecho, que es el príncipe Andrés, por esas acusaciones que tuvo, esa denuncia formal que tuvo de Virginia Jufre, que le acusó de haber abusado de ella sexualmente. Y además estaba muy ligado en amistad a Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel, además, quiero decir, con una condena de pediatría, bueno, de un montón de cosas, ¿no? De abuso sexual, de una red, de... Entonces, de ahí volvemos otra vez a que se reactiva también el cáncer de Sarah Ferguson, que es decir, primero tuvo un cáncer de mamá, luego un cáncer de piel, después... Bueno, incluso dos muertes extrañas, ¿no? De personas jóvenes cercanas a la realeza y de recordar... No me acuerdo de los nombres, como podréis entender, pero bueno, yo creo que sabéis a quién me refiero. Y uno de ellos, un esnovio italiano, pero bueno, todo extrañísimo, porque son personas jóvenes en extrañas circunstancias, hemos de decir, y la verdad que, ostras, es todo muy curioso, ¿no? Entramos ahí también ya en la enfermedad del rey. Un cirujano español ha resuelto el... Bueno, vamos a pasar al anuncio y continuamos con esta información de Concha Calleja, que ya os digo que no ha querido comentar nada. En los últimos días que ha estado en fiesta, creo que estuvo en el día festivo, en el día uno, no ha querido comentar nada de sus informaciones, que estaban incorrectas, y yo creo que aquí sí debería haber dicho algo. Harry, la crisis de Harry, por favor, la crisis de Harry, el libro de Harry, todo. Primero que se va, que se va. Que ya hablaremos largo y tendido, Marían, en uno de estos programas, que Harry no se va, Harry huye. Y la reina sabía el por qué, y esto no se cuenta. Sí, bueno, esto ya lo hemos comentado, que Harry, pues, estaba como acosado por la Casa Real, Meghan Markle lo mismo, no era la vida que querían llevar, y digamos que no le queda otro remedio que renunciar a todos sus privilegios y derechos también, ¿no? Y tenemos mucha información y muy buena sobre el tema de Harry. Que yo no estoy diciendo que luego Harry lo hiciese bien, y que Harry fuera su forma de actuar fuera la más correcta para reivindicar sus cosas. Pero que no se fue voluntariamente, porque él dijo, me voy con mi mujer, sino que él se fue, y se fue huyendo, y se fue huyendo por ese miedo que él no ha sabido expresar bien o decir bien. Pero él se fue por miedo. Vale, Concha. Y ahora, ¿cuál podría ser el papel de Harry? Harry debería devolver. Harry, que bueno, recordamos que los duques de Sánchez se han enterado a través de la prensa de todo lo que le pasa a Kate, y dicen, bueno, han publicado los medios ingleses, que es porque no se fían de ellos. Mira, piensa que muchas de las cosas... ¿Están condenados a entenderse, Harry y su hermano? A ver, condenados a entenderse... Una pregunta. ...para que se ponen un poco en situación. De las cosas que se dicen, que tú sabes que de lo que se dice, luego se corta y se pega muchísimo, porque luego estamos en la era de las redes sociales, que esto nos funciona muy bien para poder transmitir cosas, pero también a su vez es un armado de doble filo, es peligroso porque las noticias se extienden, y a veces no con demasiado fundamento. Entonces, cuando se ha dado una noticia, por ejemplo, que se ha dicho que el rey, como en el caso de Kate Middleton, han sido intervenidos en Kate Middleton, se dijo, incluso se llegó a decir en ese mismo comunicado que no era cáncer. Luego tú no puedes decir que sí que era cáncer, entonces se saca una nueva noticia diciendo que ha habido un cáncer. Eso, por ejemplo. Entonces, a lo que me dices... Sí que es verdad que eso fue una cagada, ¿no? Porque dice, no, pero no es canceroso para que no haya especulaciones. Vale. Pero si se supone que se le habían hecho biopsia, porque no se espera el resultado, y ya luego se dice, oye, no hay. Que en este caso sí fue, ¿no? Ahí fue una cagada. Aunque bueno, ellos aclaran que en un principio parecía que no, y ya luego parecía que sí, no sé. Todo muy raro, desde luego. Es lo mismo. Si se está diciendo que no hay comunicación entre la Casa Real Británica y Harry, no se puede decir ahora que Harry ya lo sabía. Entonces, ¿qué se dice? Que Harry no lo sabía. Cuando Harry viaja, ese viaje que hace, cuando surge el anuncio, cuando se publica el anuncio de que su padre ha comunicado, de que su padre tiene cáncer, y Harry va. Harry no va como hijo. Harry va porque se le llama. A Harry se le llama por la institución. Harry nunca ha dejado... Yo no sé quién llamó a quién, pero está claro que Harry va a ir, ¿no? O sea, a Harry lo que le haría falta ya sería no ir a ver a su padre cuando se le anuncia algo tan grave, un diagnóstico de cáncer, ¿no? Harry está el quinto en la línea de sucesión, también en esa ley de regencia. Quiero decir, no se le ha apartado de... Ni él ha renunciado ni se le ha apartado de su cargo. Simplemente es un miembro de la Casa... Él está ahí, pero ahora mismo no trabaja para la Casa Real. Eso es lo único que hay con Harry. Pero a Harry ni se le ha quitado la línea de sucesión, ni se le ha quitado de nada. Lo que ocurre es que ahora mismo no es un miembro activo en la Casa Real británica porque él ha renunciado y porque... Interesante, interesante, porque siempre se nos había dicho que él ya no podría ejercer. Pero, por lo visto, él sigue estando en la línea sucesoria, el quinto en la línea sucesoria, con lo cual, si algún día... Incluso en la regencia, con lo cual, si no pudiera estar William, ni Kate, ni Camila... O sea, podría estar él, ¿eh? Pues porque no quieren que esté, pero eso no quiere decir que en esa regencia... Todo lo que ha pasado ahora le puede llegar a activar. Claro, o sea, ahí vamos a ir viendo. Puede ser que no, porque realmente no lleguen a acuerdos. O puede ser que sí, que le veamos muy activamente dentro de un tiempo. De momento, sí que ha habido conversaciones con Harry, ese viaje fue para eso. Si hubiese sido un viaje familiar, Harry se hubiese quedado, lo lógico, se hubiese quedado en Palacio, se hubiese quedado con su padre, se hubiese ido uno, dos o tres días después, se hubiera comido cenado. Quiero decir, lo hubiéramos visto en un plan mucho más familiar y ahí hubo un plan institucional. Él llega hasta, no sé si, 35 o 40 minutos, dentro, luego se va, su padre se va a Sandingham. Quiero decir que ahí no se ve un tema familiar, se ve un tema institucional. Y a partir de ahí, ya te digo, Harry está en esa línea de regencia, como en la línea de sucesión, ¿quién quedaría? Pues el rey posiblemente tendría que nombrar a un regente, pero va por línea. Es decir, Sí, que no podría ser Harry antes que William, en fin. Porque es la cónyuge, estaría en el primer lugar. Ahora mismo está Camila, si Camila de pronto empieza a sentirse mal, agobiada, cansada, como ya hemos visto, y se quiere tomar unas vacaciones más largas de lo que se las ha tomado, ¿quién saltaría detrás de Camila? No, a ver, si se activa la ley de regencia, quien estaría sería, sería quien dijera al rey, pero dentro de esas personas que están, que son, por supuesto es Camila, lo lógico sería que fuera el príncipe Guillermo, porque además es el heredero, el primero en la línea de sucesión, y luego serían, claro, son los hijos. Guillermo ahora mismo no está, creo que no está para... Pero estamos hablando de cómo sería, ¿cómo se tendría que ser? Si se pudiera, claro, pero no es el caso. Bueno, aquí ya estamos hablando de qué es lo que podría ser, especulaciones y demás, con lo cual lo vamos a dejar por aquí. Si veo algo más interesante en esta entrevista o en otra, que he visto que hay más entrevistas por ahí de Concha Calleja, lo iré subiendo. Nada, deciros que, bueno, ha dado esa posibilidad de que el rey Carlos III pueda abdicar pronto, e incluso ya no solo abdicar en el caso de que haya una recuperación, que ahora mismo, porque este vídeo es de hace un mes, es de Meroteca, sí que es verdad que se está diciendo que está mejor. También se está diciendo que quizás sea para que Harry no vaya a visitarlo, hay mal rollete, y es un poco como un pretexto, ¿no?, para no verlo. Pero, en fin, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Parece que ya está mejor, no va a haber regencia, parece ser que no va a haber regencia, tanto en cuanto el rey Carlos III se empeña en querer regresar antes de acabar con su tratamiento quimioterapico, de quimioterapia. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.